3, 2, 1 Dura, 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 que ta Dura mano arriba porque tu te ves bien ta Dura mamatita te fuiste de nivel Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Otra, otra noche, otra Hay de vez de noche, ma Otra, otra noche, otra Hay que, 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 que Así me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No te mostriste